Olinda, ¿cómo está? Continuamos aquí en el Girón Ucayali, es la cuadra 3 de este transitado lugar por donde es escoltado el vehículo que lleva al primer ministro de Canadá, Stephen Harper, a Palacio de Gobierno. Se encuentra allá la farandola, escoltando a la autoridad canadiense que cumple una actividad oficial en nuestro país. Es la primera vez que llega un primer ministro de Canadá en visita oficial al territorio peruano y en esta oportunidad sostendrá una importante reunión con el presidente de la República, Ollanta Humala. Cae mencionar que el primer ministro de Canadá es el jefe de gobierno canadiense y es generalmente líder del partido político con la mayoría de los asientos en la Cámara de los Comunes de Canadá. Los ocupantes del cargo utilizan el prefijo honorífico de él o la muy honorable durante su tiempo en el cargo. El actual primer ministro canadiense es entonces el muy honorable Stephen Harper, elegido en el año 2006. Canadá, como se sabe, no tiene presidente de la República porque es un país que funciona bajo un sistema de monarquía parlamentaria. Su jefe de gobierno, primer ministro en la actualidad, es el señor Stephen Harper, quien en estos momentos se encuentra en este vehículo oficial ya por la cuadra 2 del Girón Ucayali. Escoltado, como vemos en pantallas, por el regimiento de caballería Mariscal Domingo Nieto, escolta del presidente de la República. Cabe mencionar además que la autoridad canadiense estará participando de la séptima cumbre de la Alianza del Pacífico que se va a realizar en Colombia y en la que también participará el presidente de la República, Ollanta Humala. Aquí en nuestro país las conversaciones girarán en torno a las relaciones entre ambos países y se abordarán temas como la cooperación técnica y económica, educación y defensa. Recordemos que entre Perú y Canadá existe también un tratado de libre comercio firmado en el año 2009. Es por ello que nuestro país es el tercer socio comercial más significativo de Canadá en América Latina y el Caribe. Bien, observamos ahora ya a la farandola por la cuadra 3 del Girón Carabaya y también el vehículo oficial que lleva al primer ministro de Canadá dirigiéndose hacia la sede del Poder Ejecutivo. Es una deferencia protocolar al primer ministro de Canadá. Lo que estamos viendo en pantallas, la visita primero a la sede de Torre Tagle y ahora con dirección hacia Palacio de Gobierno para sostener una importante reunión con el presidente de la República, Ollanta Humala. Ya a pocos metros ya de la sede del Poder Ejecutivo le damos la alternativa a Gustavo Malo. Aquí se encuentra también en el interior de Palacio de Gobierno. Adelante, Gustavo. Gracias, Omar. Buenos días. Estamos precisamente aquí en el patio de honor de Palacio de Gobierno donde ya vemos que se acerca la farandola de la escolta presidencial, el regimiento de caballería mariscal al Domingo Nieto, que hace su paso por el frontis de la Catedral y del Arzobispado de Lima acompañando al primer ministro de Canadá, Stephen Harper, que en breves momentos sostendrá una reunión muy importante con el presidente de la República, Ollanta Humala Tazo. Los acordes de la banda, la farandola de la escolta presidencial se hacen sonar, retumban aquí en la Plaza de Armas, que hoy ha amanecido un poco fría con este clima lluvioso y esta nubosidad baja, pero que de todas maneras le da ese tinte, ese color especial a nuestra siempre querida capital de la Lima, virreinal. Ya vemos también el vehículo que traslada al primer ministro de Canadá, Stephen Harper. Acercándose, ya se encuentra a unos escasos 50 metros de la puerta principal de la Casa de Gobierno, escoltado por los miembros de seguridad, la camioneta que traslada al primer ministro canadiense se estaciona ya en la puerta principal para hacer su ingreso al patio de honor y vemos también en imágenes, podemos ver al presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, que lo está esperando en las escalinatas de la puerta de ingreso a Palacio de Gobierno. Quienes van a recibir en el patio de honor al primer ministro de Canadá son el ministro Carlos Paredes, encargado de la Oficina de Ceremonial y Protocolo del Estado y el jefe de la Casa de Gobierno, jefe de la Casa Militar, general Carlos Maica. Vemos en estos instantes el momento en que el funcionario canadiense desciende del vehículo y en estos momentos va a recibir los honores de la escolta presidencial, Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto. La Guardia de Honor del Regimiento de Caballería, Mariscal Domingo Nieto, escolta del presidente de la República de Perú, ¡Voskara bienvenida! Al compás de la marcha de banderas, la escolta presidencial, Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto, le rinde honores al primer ministro de Canadá, Stephen Harper, quien ingresa por la alfombra roja hasta las escalinatas, donde lo espera el presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, las escalinatas de ingreso al Palacio de Gobierno. El primer ministro canadiense está acompañado del general Carlos Maica y también por el ministro Carlos Paredes, encargado de la Oficina de Ceremonial y Protocolo del Estado. En estos momentos, ambos mandatarios estrechan un saludo y se procederá a la entonación de los himnos, empezando por el himno de Canadá. ¡Gracias! 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 Himno Nacional del Perú ¡Gracias! 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 Bien, entonces ha sido la entonación de los himnos de Canadá y del Perú. En estos momentos, tanto el presidente canadiense como su anfitrión, el presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, hacen su ingreso a Palacio de Gobierno, donde sostendrán una importante reunión donde van a ahondar las relaciones entre ambos países, las cuales incluyen temas de cooperación técnica y económica, educación y defensa. Hay que recordar que desde el año 2009, Canadá y Perú mantienen un tratado de libre comercio y donde el Perú se convierte en el tercer socio comercial más significativo de Canadá en esta parte del continente, en América Latina y el Caribe, después de México y Brasil. También Perú es el tercer receptor más importante de inversiones canadienses en Centro y Suramérica. Esta visita que realiza el primer ministro canadiense también servirá para que se reúna con líderes y representantes del sector privado y también con ciudadanos canadienses comprometidos en incrementar la prosperidad económica y fortalecer la gobernabilidad democrática y promover la seguridad común en la región. El jefe de Estado hace su ingreso, vemos en imágenes, al gran hall del Palacio de Gobierno, donde hace la presentación a los miembros del gabinete ministerial. Ha expresado sus saludos el ministro de Defensa, la ministra de Educación, también vemos a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, el ministro de Medio Ambiente, el ministro de Energía y Minas. Son miembros del gabinete ministerial que también acompañarán en esta reunión al presidente de la República con el primer ministro de Canadá, que también ha llegado con una delegación importante de funcionarios de gobierno. Bien, y con estas imágenes nosotros ponemos una pausa a nuestra transmisión, estaremos retornando en cualquier momento cuando ya se desarrolle la segunda parte de esta reunión, que es la declaración conjunta entre ambos mandatarios, que va a dar el pase también a una reunión ampliada entre las autoridades y asesores principales, para ver precisamente estos temas de fortalecimiento de la cooperación técnica y económica entre ambos países. Con esta información, Olinda, nosotros retornamos a Estudios Centrales y retornamos en cualquier momento. Gracias, Gustavo.